Música Cerca de 400 personas participaron entre los días 27 y 28 de abril en la jornada de salud ocupacional que se llevó a cabo en el estado de Aragua. Fortalecimiento de la cultura preventiva, inseguridad y salud en el trabajo fue el tema abordado durante la tercera jornada de salud ocupacional del Instituto de Altos Estudios Dr. Arnaudogabaldón. Estas tienen como importancia lo que es tratar de abordar el tema de cultura preventiva que es un poco complicado asimilarlo y divulgarlo mediante una serie de normas que ha implementado dentro de las políticas públicas que tiene el ente rector de estas medidas, específicamente las normas técnicas y otras de lo que es involucrar lo que es la salud colectiva. Los temas abordados durante el encuentro se enmarcan en la campaña de la Organización Internacional del Trabajo para el Día de la Seguridad y la Salud. Es importante señalar que lo que fueron los días 26, 25 y 26 se llevó a cabo lo que fue el curso prejornada del uso de la goniometría en centros laborales que está también enmarcado dentro de la jornada y que es un punto específico formación para profesionales en esta área. La jornada estuvo abierta al público en general totalmente gratis con el fin de educar y aportar conocimientos en diferentes áreas de la investigación.